Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Como veis, el agua está cayendo constantemente, erosionando las rocas, va forzando el camino del río hasta desembocar en el mar. El agua tiene un poder impresionante, por donde va, va oxidando, erosionando y abriéndose en medio de la naturaleza. El Espíritu Santo hace lo mismo en nosotros. Dice la Biblia que cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador, cuando uno se entrega a Dios, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Que cuando dejamos a Jesucristo entrar en nosotros, el Espíritu Santo brota en nuestro interior como esta cascada que ves ahí, llevándose las impurezas, quitando todo lo que sobra, muriendo, limando, perfeccionando las rocas y transformándonos a la imagen de Jesucristo. Este es el propósito que Dios tiene para el hombre. Jesucristo es el hombre perfecto, es el hombre sin mancha, es el carácter idóneo, es el hombre ideal. Y el Padre está trabajando en nosotros para que nos parezcamos a Él. Sin perder nuestra identidad como persona, está transformando nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos, para que seamos moldeados a la plenitud de Jesucristo. Después de un agotador paseo, estoy aquí y aunque a lo mejor no lo apreciáis, me estoy mojando con la cascada que cae, me está salpicando el agua. De alguna forma, esto alivia el calor, alivia la sed. Dios es el único que alivia la sed, que alivia el calor, que alivia la fricción del camino que supone esta vida. Yo te aconsejo que te acerques a los ríos de agua viva, a las cascadas de Dios. Descansarás, refrescarás tu alma y te darás fortaleza para caminar este desierto, que es un desierto seco y árido, pero que con Dios se hace sabroso, dulce y fresco. Que el Señor te bendiga grandemente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!